Además, el ministro rechazó la polémica por la presunta restricción de tratamiento para los contagiados de rabia que hayan provocado al animal portador. El ministro explicó en detalle cuál es la normativa vigente. Toda persona que sea mordida por un perro que no puede ser sometido a una vigilancia estrecha, o sea que el perro no está a la vista porque no es un perro doméstico, o un perro que pueda ser encerrado por la autoridad sanitaria en observación durante los 10 días que se requiere, toda persona que sea mordida en esas circunstancias debe recibir las 5 dosis de vacuna antirrábica que la normativa prescribe. Nosotros tenemos las vacunas en el país para garantizar ese tratamiento y hacemos un llamado a la ciudadanía y a todos los actores de salud para que actúen de esa forma que es la norma hoy día vigente. Vamos a revisar información de la tercera. La tercera, cóndores intoxicados en los Andes podrían ser liberados en una semana. Seis de los 21 cóndores que resultaron intoxicados amanecieron mucho mejor de salud en el zoológico de Santiago. Lo mismo con las 13 aves que permanecen en una clínica veterinaria de los Andes. El domingo fueron encontrados dos cóndores como también dos zorros culpeos fallecidos en el cordón andino, mientras que 19 aves quedaron dañadas por un supuesto veneno que consumieron de un vacuno muerto. El director del parque metropolitano comentó a la tercera que a las aves que están en Santiago les comenzarán a sacar de las clínicas y las trasladaremos a un corral que están habilitando acá, dice, para ellas. Luego serán llevadas a una parcela en los Andes para luego liberarlas. Todo este proceso debería durar una semana, ya que estos días están siendo sometidos a tratamiento que consiste en un antídoto del veneno que supuestamente ingirieron de un vacuno muerto que correspondería a un órgano fosforado. Por el momento el antídoto es inyectado dos veces al día, mientras que algunos de ellos están con suero y con carbón activado por vía oral que provoca que el veneno no sea absorbido. Fabri además dijo que luego de que los cóndores están en perfectas condiciones es necesario revisarlos y que algunos presentan golpes por las caídas que sufrieron. Consultado el director del parque metropolitano sobre los costos del tratamiento, dijo que no tiene cifra exacta, pero sale carísimo. Acá no existe un sistema para hacerle frente a este tipo de emergencias, solo dependemos de la buena voluntad de los privados.